¡Suscríbete! Y en su trayectoria mucha gente le empieza a decir, ¿sabes qué McQueen? Te deberías de retirar de las carreras. ¿Y saben qué dijo McQueen? Que no, él no se va a retirar de ese deporte que tanto ama. ¿Y cómo le hará McQueen para regresar a las andadas? Pues nada más y nada menos tendrá los consejos de Cruz Ramírez, una joven experta en carreras de autos. Pero tampoco se dejará a un lado los consejos del difunto Hudson Hornet para que el 95 vuelva a decir, ¡cuchao! Esta película será dirigida por el director de Toy Story y Cars 1, John Lasseter, con el doblaje en la parte latina de Kuno Becker como el Rayo McQueen, Kate del Castillo como Sally y César Bono como el tierno y simpático Mate. Esta película fue anunciada en el año 2015 en una expo de 23 junto con otras películas y secuelas de Pixar Animation Studios como Coco que se va a estrenar en noviembre, Los Increíbles 2 y Toy Story 4. También Cars es la segunda trilogía de los estudios Disney y Pixar después de Toy Story. Si eres fan del Rayo McQueen y las carreras de autos, prepárate para que la disfrutes en tu sala favorita el 16 de junio de este año. Y si quieres ver más recomendaciones de películas o quisieras sugerirnos alguna película, director, para que podamos hablar en esta sección, no se te olvide comentarnos en la partecita de abajo y suscribirte también. Activa la campanita de las notificaciones para que te enteres en qué momento estamos subiendo video en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales aquí en HeyTube. Yo soy Sandy S.B. y nos vemos en el siguiente episodio de Pop. Yo soy Sandy S.B. Gracias.